Tenemos una pregunta sobre el nuevo orden mundial. Dice, ¿acaso es posible que el nuevo orden mundial deja de ser unipolar a ser multipolar? ¿Deja ver un nuevo orden mundial multipolar politeísta? ¿Qué piensa sobre esto? Bueno, vamos a ver. Primero, que nunca existió un orden mundial como mundial. Ellos se autoyaman, se autodenominan mundial para imponerse, para imponerse en contra de voluntad de los pueblos del mundo. Cuando usted dice, no, no lo quiero, dice, cállate, es mundial. Todo el mundo lo aceptaron. Entonces, cuando una opresión, una crueldad, una cosa injusta, lo traen con el concepto mundial, quiere decir que tú no puedes rechazarlo. Por ejemplo, muchas cosas que los pueblos del mundo no lo eligieron, ni votaron, ni lo eligieron, ni ha habido, podemos decir, refrendum para aceptarlo. Pero han sido como cosas absolutas que tú ni tienes el derecho de cuestionarlo. Eso es parte del orden mundial, que no se respeta ni autonomía, ni palabra de los pueblos del mundo. Como eso, hay muchas cosas que te lo voy a explicar. Por ejemplo, y han sido aceptados como cosas absolutas, incuestionables, que tú no lo puedes ni rechazar, ni criticar, ni cuestionar. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, la historia contemporánea relatada por Occidente, o mejor dicho, los triunfantes de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tienen un relato de la historia que dicen, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial pasó esto, 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 en la Segunda esto. ¿Acaso ese relato es la verdad pura o es la versión, relato manipulado de los triunfantes de la Segunda Guerra Mundial? Vamos a ver esto. Y nadie tiene el derecho de cuestionarlo. ¿Por qué? Porque ellos lo tomaron como poderes absolutos. Nadie tiene el derecho de cuestionar esa versión, ese relato de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad, cuando vamos a indagar e investigar, no era de todo cierto. ¿Qué más? Esto que ONU tiene que estar en la tierra de Estados Unidos. ¿Quién lo ha elegido? ¿Usted ha optado? ¿Usted ha votado por ello? O a mí me preguntaron, a nadie. Pero si usted o tu país no quiere ser miembro de ONU, va a ser privado de todos los derechos. No puede hacer negocio. No puede comprar trigo. No puede comprar nada. Le van a aplicar sanciones. Se va a considerar un país que no es democrático. Otra cosa. ¿Quién dice que la democracia es la única forma del gobierno correcto? ¿Quién lo dice? ¿De dónde lo sacaron? ¿Le puedes explicar ese formato de la democracia occidental? Que si usted no lo tenga en tu país, no tiene el derecho de vivir. ¿Qué más? ¿Quién ha optado que el centro de ONU tiene que ser Nueva York? ¿Quién ha optado por lo que hoy en día lo llaman derechos humanos por la interpretación de los gringos? ¿Usted ha optado por estos derechos humanos? ¿Quién ha optado que los gringos y entre los aliados de ellos escriban los derechos humanos? ¿Por qué nosotros no vamos a escribir nuestros propios derechos humanos? ¡Ay! No, no se puede elegir. No se puede hablar. ¿Quién ha elegido que la lengua inglés sea lengua internacional de todo el mundo? No es que no nos preguntaron, solo que nos impusieron ello. Si usted no lo acepta, no vas a tener el derecho de vida. No puedes vivir en este mundo tan cruel, no puedes vivir. ¿Quién ha permitido que solo estos países poderosos tengan el derecho de vetar, rechazar la elección de todos los pueblos del mundo? El Estados Unidos, la Unión Soviética, hoy en día se llama Rusia. ¿Quién ha permitido que ellos tienen el derecho de vetar bombas nucleares, bombas químicas, bombas biológicas y el resto del mundo? Ni puede criticar a ellos. Por ejemplo, usted no tiene derecho de criticar a Estados Unidos. ¿Por qué tiene bomba nuclear? Las redes sociales que controlan todo el pensamiento. Si usted emite un pensamiento en contra de lo que son valores absolutas del occidente, te lo van a censurar. Usted vea, lineamiento de las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en todo. Te van a censurar, te van a quitar el mensaje, te van a censurar, te van a quitar el derecho de expresarte. Cuando lo que expresa esté en contra de valores predeterminados de ellos. Ni lo puedes criticar, ni lo puedes analizar. Hay muchos asuntos que cuando yo hablé, me lo quitaron el video y me amenazaron con cerrar mi canal en YouTube. Me cerraron varias cuentas en Facebook, en Instagram. Ahora, dicen que usted no sigue nuestro alineamiento, nuestra política. ¿Lo ves? Quiere decir, te van a censurar. Es absoluto. No existe la libertad de expresión, excepto en el pecado. Si usted quiere invitar a la gente hacia el pecado, o invitas a la gente hacia destruir su propio país. Por ejemplo, usted haga video, pide a los venezolanos que salgan a la calle, queman, atacan a los lugares del gobierno. Porque el gobierno es chavista, entonces todo tipo de violencia en contra del gobierno chavista se permite. O pides a la gente que ataque, que vayan a matar policía en Irán. Eso está bien, porque el gobierno de Irán no está con Occidente. ¿Lo ves? Entonces, usted va a ver una violencia que le dicen, le van a aplaudir. Aquí ahora colgado en YouTube. Yo lo vi en YouTube. Hay un canal, te lo digo, usted lo piensa, hermano. Por ejemplo, ellos controlan el relato de la verdad. Por ejemplo, ahí pasó una guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Pero por qué pasó esa guerra? Hay dos versiones. La primera versión es de Putin. Putin dice que es Occidente. Para manipular el mundo, había tomado Ucrania. Y en Ucrania estaban fabricando guerras de la destrucción masiva, guerras biológicas, no sé qué tanto. Eso es la versión de Putin. Pero esa versión no le permite, y Putin pretende que tiene todos los documentos. Que ahí en Ucrania estaban laboratorios para hacer bombas de destrucción masiva, no sé, biológicas, ta, ta, ta. Pero todo lo tacharon a Putin y le callaron a todos los medios que quieren transmitir la versión de la verdad de Putin. En otro lado tenemos otra versión, que es del occidente. Ucrania es un país oprimido y Putin es un ogro, es un animal salvaje que le gusta matar niños. Y por eso ha llegado a Ucrania, solo para matar a los niños ucranianos. Y Putin es un oso greenly, no sé. Entonces, toda esa versión está bienvenida. Entonces, quien sale en los medios de comunicación de ellos en las redes sociales y pida la violencia en contra de Putin, está bienvenido. Entonces, ahí usted va a ver, aunque ellos dicen nuestro alineamiento, que no utilices nuestras redes sociales para provocar la violencia, pero al fondo vas a ver que hay una hipocresía al fondo, doble morales. Cuando usted apoya estos valores absolutos, todo está bienvenido, incluso a la violencia. Les estoy contando, en un canal de la televisión pagada, financiada por Arabia Saudita, que se llama, qué interesante ese loco nombre, se llama Irán Internacional. Ese canal de la televisión financiada por Arabia Saudita. Imagínese quién antes había financiado a ISIS. Ambos tienen el mismo camino. Ese canal quiere hacer a Irán como Siria, la guerra interior. En ese canal salió un youtuber estadounidense, es muy famoso, y cuando en una entrevista con Farzad, que es el locutor de ese canal, el youtuber gringo sugerió que Estados Unidos dé arma a los que están protestando en la calle de Irán. Quiere decir, directamente, claramente, de una forma sinvergüenza, pidió al presidente de Estados Unidos que regale arma a los que están matando policía en las calles de Irán. Eso es un poder, eso es un valor absoluto, es por la democracia, matan dos millones en Irak y es muy bueno. Dos millones, dos millones de seres vivos, no eran cucarachas, eran humanos, hermanos. ¿Me entienden? Ya no se censuraron. Que ya las noticias, cuando están a favor del occidente, están bienvenidas. Eso se llama orden mundial. Pero, ¿acaso, ese orden mundial, que usted lo puede llamar orden sionista, que tiene los bancos del mundo, redes sociales, medios de comunicaciones, todo en su mano, ¿sí? Cuando tú quieres salir en contra de esa orden, te van a eliminar de la vida, de la historia, de las redes sociales, de todo. Quiere decir, se acabó. Pero, en otro lado, es interesante, en otro lado, ¿qué vamos a tener? Hay otros nuevos poderes que no quieren aceptar 100% de ese orden mundial. Yo no lo veo como ellos hablan de un mundo multipolares. Solo que dicen, déjenos el derecho de vivir. Pero son países importantes. Brasil, India, África del Sur, Suráfrica, China, Rusia, Irán. Hay países importantes. Y esos países dicen, déjenos, reconozcan algo para nosotros. Reconozcan el derecho de la vida también para nosotros. Es que ustedes piensan que son dueños del mundo y no reconocen que nosotros tengamos el derecho de la vida o el derecho de tener nuestra autonomía. Entonces, estos países que ya hemos dicho, como Irán, como China, como otros países, decimos, mira, nosotros ni hablamos de un mundo multipolar, no. Es que decimos, en ese mundo unipolar, reconozcan que nosotros tenemos el derecho de sobrevivir de una forma autónoma, de una forma independiente, lo que el occidente no lo acepta. Entonces, lo que se está viendo es una lucha para sobrevivir hay otras culturas, otras religiones, otras creencias, o mejor dicho, los pueblos que no quieren ser escalavos por todo. Quieren tener algo de libertad. Hay otra parte del mundo que la gente y los gobiernos, los presidentes, aceptaron la esclavitud del occidente. Entonces, ahí está la lucha. Pero, ¿quién va a ganar? Dios sabe. Los que puedan tener paciencia, tengan juventud convencido al lado suyo, que si tengan a los jóvenes al lado, que le apoyan, y que tengan un gobierno justo que puede proveer al pueblo lo que necesita. Y va a ser difícil en ese mundo, llegar a ese punto. Pero, ¿qué va a pasar? Dios sabe. Pero algunos analistas políticos dicen, sí o sí vamos a tener un confrontamiento militar en alguna zona, como lo que están viendo en Ucrania. Tal vez va a pasar algo también entre Turquía, algún país del occidente, tal vez como Grecia, tal vez como otro país. Pero, lo que se está viendo, lamentablemente, es un mundo tan desordenado, o mejor dicho, embarazado, de muchas guerras. Lo único que nosotros podemos hacer es el diálogo, hacer que la gente deje la guerra, vuelva a dialogarse, a entenderse uno, a entender a otro, para no ir hacia la violencia. Y ojalá el occidente deje esa dictadura mediática, y que permita que otras voces sean escuchadas en occidente. Ojalá. Aunque no lo creo, pero ojalá algún día, tal vez en el futuro, algunos intelectuales del occidente puedan entender la importancia de dejar la libertad de expresión a otros que piensan diferente. Que Dios le bendiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.